Y el agua ardiente es el único que calma una traga, una tusa y un despecho de amor. Hola que tal mi gente, los saluda Joaquín Guillet y quiero desearle a todos los televidentes y todos los lectores de Nibar el Magazine una feliz navidad y un próspero año 2018. Te lo deseo de todo corazón, te lo dice Joaquín Guillet, héroe enamorado.